La infanta Sofía obligada a tomar la decisión que la desmarca de la familia real. La hermana de la princesa Leonor comienza una nueva etapa lejos de España. El próximo 29 de abril, la infanta Sofía, 15 años, celebra un año más de vida. Pero si bien todo es felicidad y entusiasmo en la familia real por esta situación, lo cierto es que será la última celebración de la hermana de la princesa Leonor junto a sus seres queridos, ya que durante el verano comenzará su cursado en el UWC Atlantic College. La hija de la reina Leticia el 29 de agosto dará inicio a una nueva etapa de su vida en Gales, siguiendo los pasos de la princesa de Asturias tras finalizar sus estudios de la ESO en el Colegio Santa María de los Rosales en Madrid. La Benjamina de los Borbones de ahora en más tendrá una agenda muy apretada que le impedirá compartir gratos momentos familiares. El calendario de la infanta Sofía tras su ingreso al UWC Atlantic College. Como era de esperarse, la infanta Sofía, una vez iniciado su cursado a finales de agosto, tendrá, al igual que lo tuvo la heredera a la corona cuando llegó al UWC Atlantic College, un calendario 2023 a 2024 que la mantendrá alejada de zarzuelas hasta la Navidad, tal y como lo detalló en su página oficial el Centro Estudiantil de Gales. En dicho calendario, que se puede observar en la web, se detalla que la infanta Sofía, una vez comenzadas las clases, tendrá un intervalo de 10 días de vacaciones, periodo conocido en Gales como Octobre Break, que comienza el 27 de octubre hasta el 5 de noviembre, fechas que permitirán a la hija menor de los reyes poder estar en España para la celebración del cumpleaños número 18 de la princesa Leonor. La infanta Sofía tendrá la suerte de estar libre en el decimoctavo cumpleaños de Leonor, una fecha muy especial para la heredera y, en general, para toda la familia real. Será el 31 de octubre cuando la primogénita de los reyes alcanzará la mayoría de edad y comenzará una nueva etapa en su camino al trono, detallaron desde El Español. Si bien la hermana de la princesa Leonor estará hasta el 5 de noviembre de vacaciones, su próxima visita volverá a ser recién a finales de diciembre sin tener confirmado los siguientes días libres, ya que desde UWC Atlantic College no informaron cómo será el calendario para el resto del 2024, pero se presume que será igual que el de la heredera al trono, quien en escasas veces pudo regresar a España durante los dos años que dura el cursado. Un nuevo comienzo. El 29 de agosto, la infanta Sofía estará comenzado su nueva etapa como estudiante de UWC Atlantic College, sitio académico donde se especializará en asignatura de ciencias y letras.